Arréglate, que nos vamos. ¿Pero dónde voy a ir yo? Tengo cosas que hacer. A la casa grande, a ver a mi tío. Hay que estar con la familia en estos momentos. Va. Familia, de verdad, Joaquín, no vas a aprender nunca. Tú desbebiéndote por ellos mientras yo le limpio los calzoncillos. Si tanto te preocupa lo que nos pueda pasar cuando se muera mi tío, mejor contentar a Jesús. ¿No crees? Después de lo que hizo ayer, quizás tengas razón. Por favor, no empieces otra vez. La ambulancia llegó, él la tuvo que llamar. Llegó porque la llamaron desde la cantina. La noticia corrió como la pólvora y todo el mundo quiso ayudar. Gema, no me calientes más la cabeza, por favor. Es que a ti no hay quien te caliente nada. Ni siquiera ver a tu familia trabajar como esclavos para los de la reina te calienta la sangre. Bueno, ya está bien, ¿no? ¿Ahora me gritas? Pues ya podrías mostrar ese carácter con tus primos y no conmigo. Estoy cansado de escuchar siempre lo mismo. Mi tío ha hecho mucho por nosotros y se está muriendo. Solo quiero despedirme de él como se merece. Mi gaja, sus andado. Mira, si no quieres pensar en mí, al menos piensa en ti. Tú tienes estudios, tienes cabeza. Te mereces algo mejor que la vida de un simple encargado. No es la peor vida. ¿Me lo dices en serio? Entonces el problema no es tu familia. El problema eres tú, que no tienes coraje ni ambición ni sabes defender lo que es tuyo. ¿Tú qué sabrás? Tú no entiendes nada. Y que lo digas, porque a mí no me entra en la cabeza que tu madre, tu hermano y tú viváis como sus lacayos. Después de lo que hizo vuestro otro hermano deberían haber mostrado algo más de compasión con vosotros. Hablas de lo que no sabes. Sé lo que me has contado. Que Valentín robó la empresa después de una campaña muy importante que también se llevó todo vuestro dinero. Vosotros sois las víctimas en esta historia. ¿O es que hay algo más? Por eso no tenéis derecho ni siquiera a sentaros en la misma mesa a comer con ellos, ¿di? Joaquín, te estoy haciendo una pregunta.